Dime que si, ya no lo pienses tanto Quiero sentir de tu boca el sabor Solo dime que si, porque es que ya no aguanto Dime tu donde y cuando, que ahí te espero yo No me interesa nadie mas, por si ya tienes alguien mas No me dejes con ganas, déjame probar Porque solo quiero, quiero darte un beso Todo lo que hagamos, mañana lo olvidamos Yo solo quiero, quiero darte un beso Todo lo que hagamos, mañana lo olvidamos Todo lo que hagamos, mañana lo olvidamos Todo lo que hagamos, mañana lo olvidamos Tal vez está con él pero me pertenece No quiero preguntas, quiero que me beses Aunque ya fuiste mía muchas veces Ni lo piensa y dame otra, otra Otra probadita de esa boca a boca Que me pone mal y si me nota, nota Tú y yo vivimos otra nota, nota Ni lo piensa y dame otra, otra Otra probadita de esa boca a boca Que me pone mal y si me nota, nota Tú y yo vivimos otra nota, nota Porque solo quiero, quiero darte un beso Todo lo que hagamos, mañana lo olvidamos Yo solo quiero, quiero darte un beso Todo lo que hagamos, mañana lo olvidamos Todo lo que hagamos, mañana lo olvidamos Todo lo que hagamos, mañana lo olvidamos Todo lo que hagamos